Arenal, Arenal Aquí en Arenal, el lunes, el hijo Que toda la muerte Papo, mamá Voy a llorar de ese momento Dice yo, amadita, papo, papo, mamá De la mano de Dios Lo que siento aquí en mi pecho es tan extraño Como el sol que te lo casa No se sabe si es de noche o es de día No me importa esta agonía Sentir la necesidad de estar contigo cada día El poder besar tus labios y sentir que tú estás cerca Pero solo soy tu amigo Con esta canción vengo a mostrarte mi cariño Y es que me estoy en amor Cada día más de ti Maduro, Maduro Gracias, Arenal Es que me estoy enamorando cada día más de ti Contigo me paso a borrar un día Y no sé qué decir Y es que tú eres mi diosa Y es que tú eres mi diosa Con ti, mi amor Orando cada día más de ti Contigo me pasó algo raro que no sé qué decir Que es que tú eres mi diosa Eres mi rey, mi hermosa Que es que tú eres mi diosa, chau, se pega, papo, man Mami tú tienes la pieza, calle que rompe cabeza Ya que yo te quiero, ya por ti me muero Lo que estoy sintiendo es un amor sincero Mami tú tienes la pieza, calle que rompe cabeza Ya que yo te quiero, ya por ti me muero Lo que estoy sintiendo es un amor sincero Mami tú tienes la pieza, calle que rompe cabeza Sonido, Enrique Álvarez, el que me estoy llenando Yo no ganaría por decir, contigo me pasó algo raro que no sé qué decir Mami tú tienes la pieza, caí en el rompecabezas Ya que yo te quiero, yo por ti me muero, lo que estoy sintiendo es un amor sincero Mami tú tienes la pieza, caí en el rompecabezas Ya que yo te quiero, yo por ti me muero, lo que estoy sintiendo es un amor sincero Mami tú tienes la pieza, caí en el rompecabezas Ya que yo te quiero, yo por ti me muero, lo que estoy sintiendo es un amor sincero Mami tú tienes la pieza, mami tú tienes la pieza, mami tú tienes la pieza Ya que mami tú tienes la pieza, caí en el rompecabezas Ya que yo te quiero, yo por ti me muero, lo que estoy sintiendo es un amor sincero Mami tú tienes la pieza, mami tú tienes la pieza, ay ahora es mal, pieza Ahora es mal, ya me voy